tienda raza como estan? saludos un fuerte abrazo los saludamos desde acá de Lazy Lazy Washington aquí muy pegadito a Olimpia mira mejor ahí se ve taquería ambulante taquería california como estan? como estan los tacos? estan buenos? ya teníamos rato que no venimos a comernos unos de aquí unos taquitos siempre vamos al restaurar en el pueblo muy pueblito no? el pueblito esta taquería la encuentran aquí por la la marvin y la ranger en la mera esquina aquí ahí esta este no se cuantas más tenga aquí la taquería california muy buena muy buena este forma de atenderte hay veces que hay unas gentes que hay hijos de su maestro estado saludos a todos los que trabajan en los tacos california saludos también a la raza de los que trabajan a los meseros y a los cocineros allá en el restaurante en el pueblito saludos a toda la raza que trabaja en los restaurantes vamos a atacar a rusia dicen por ahí dice mi suegra o dirá todavía no se dirá todavía vamos a ver déjale ponemos limoncito que pasa que pues aquí tiene que comérselo uno en el en el carrito no? vamos a bajarle poquito al volumen porque estamos con la radio vamos a ponerle limon tantos pero no se preocupen así estaban en las tiendas también cuando llegan jodidos llegan jodidos ya no se dejan agarrar están friosos yo conozco limon eché casi a todos ala traigo un estaba bueno el limon no es que me di una como que tengo una peladita por ahí porque te va a servir me costó me costó este chuparme el dedito acá se están riendo porque dice que se miró el mismo haciéndome bullying de por sí de por sí que? está uno todo jodido y todavía haciéndole bullying bueno con permisitos vamos a ver a que saben hay cierto que están muy buenos si hay el hambre que traes mmm taquitos de adobada acompañados con zanahoria de por sí lo traía trazada hoy tocó este cambiar desde muy temprano dentro del agua como vieron en el otro video los que ya lo miraron este y pues nomás como quien dice fue un un pequeño desayuno un burrito y una sopa porque no lleve lonchi porque iba a volver temprano y no volvió hasta casi a la una saludos a mi compa Juan Gutiérrez y a toda su familia desde acá desde el estado de Washington aquí deleitándonos un taco a la distancia somos compas saludos a toda la raza de Zacatecas a la raza de León Guanajuato saluditos saludos a la raza ya también a los de los ayalas para toda la gente de las varas la raza de ay caramba estas arcillas y todavía me gusta para ti te voy a comer el hombre de los de la raza de Campeche toda la raza de Quintana Roo la gente de chapas también un saludo tuyo fuerte abrazo claro estos tacos no se comparan a los que no se comen en México para nada no me llegan ni a la mitad pero nosotros aquí en Estados Unidos pues son los mejores porque en México no creo que le lleguen saludos a toda la raza que trabajan la taquería el amigo en el Twitter el Twitter Jalisco saluditos saludos a la raza en Tegua también por allá a toda la raza de Tegua Tegua misle a toda la raza de Tegua saludos a los que se encargan de de revisar los videos en YouTube saluditos saluditos y pues yo pienso que los voy a dejar con eso porque ya se pasaron como 10 minutos aquí yo come y come y saludo y saludo así que pues esto es lo que hacemos saludar a la raza desde la distancia y pues gracias por apoyar aquí estamos recuerde haga bien no vea quién estamos cuídense mucho